¿Dónde están las claves? Los centros de la comarca en Mancoeduca necesitan un usuario y contraseña para identificarse y acceder a los servicios de la web. Pero, ¿cómo conseguirlos? Antes de nada, debes saber que en la web de Mancoeduca, cada centro educativo dispone de dos tipos de cuentas. La cuenta de centro o cuenta principal y las cuentas de profesorado o subcuentas. Una cuenta de centro puede crear tantas cuentas de profesorado como sean necesarias. Si perteneces al equipo directivo, busca en tu bandeja de entrada el correo electrónico que te hemos enviado con el título Su cuenta en Mancoeduca. En él encontrarás un enlace para establecer tu nueva contraseña. Si no lo ves en la bandeja de entrada, busca en la carpeta de spam. Si eres un profesor o profesora, solicita al equipo directivo de tu centro que cree una cuenta de profesorado vinculada a tu correo electrónico. Una vez hecho, te llegará al correo un email con el link para la activación y generación de contraseña. En caso de olvido de la contraseña de una cuenta de centro o una cuenta de profesorado, podrás restablecer tu clave desde la pantalla de acceso privado pulsando en la opción correspondiente. No hay ningún problema si queréis compartir una cuenta de profesorado entre varias personas. Tan solo debéis tener cuidado y notificar a todas las personas interesadas si se cambia la contraseña en un momento dado. ¡Te esperamos en nuestra web!